Chantajes del joven Francisco Nicolás. Muchísimo dinero y luego la terraza del local. 200.000 euros y la explotación de su terraza durante cinco años. Ya vale, coño. Es lo que denuncia hoy en el mundo Carlos Zapata, un empresario en apuros al que según él Francisco Nicolás se ofrece ayudar con toda una puesta en escena. Me llevan un coche con, por lo menos ellos presumían de policías y tenían un pirulo para ponerlo arriba que en un momento dado lo ponen. Antes de ese encuentro, Cuenta le consiguió una reunión en el ministerio con el secretario de Estado de Comercio, que dejó el tema, dice, en manos de Nicolás. Parecía más el despacho del niño que de Jaime. Se sienta en la mesa de él. La historia del empresario acaba con su local cerrado, según él, por no aceptar el chantaje, algo que niega Francisco Nicolás. Además, Nicolás y el ministerio coinciden en que la reunión existió, pero para tratar temas de comercio exterior. Aunque desde la Secretaría de Estado de Comercio en una nota niegan que se sentara en su ordenador. El empresario cuenta también que presumía de sus relaciones con Ana Botella y Aznar. Yo con José sí he tenido trato, pero yo he estado en el despacho de Ana Botella asesorándole en ciertas cuestiones, porque es verdad que como alcaldesa me parece nefasta. Ella hoy no quería alimentar más el asunto. Yo no voy a seguir alimentando a un fabulador. Mientras la abogacía del Estado analiza las declaraciones de Nicolás por si cometió algún delito. Analizar si son constitutivas de algún tipo de infracción contra intereses públicos. Los abogados de Nicolás dicen que le aconsejaron que no hiciera ninguna declaración.